Hola, mi nombre es Elizabeth Llanos Sánchez, soy odontóloga, especialista en odontología integral del niño y ortopedia maxilar de la Universidad de Antioquia. Hoy quiero darte algunas recomendaciones para el cuidado de tu boca. La primera es que cuando estés en casa, debes lavarte de dos a tres veces al día, después del desayuno, el almuerzo y siempre, siempre antes de acostarte a dormir. Para ello requieres de tres elementos básicos, el cepillo, la cera y la crema dental. Esta última no la debes tragar y debe ser dosificada a cantidades específicas. Algunas personas requieren de algunos elementos complementarios, como enjuagues vocales o cepillos especiales si tienes algún aparato dentro de tu boca o ortodoncia. Por eso, la segunda recomendación es que debes visitar a tu odontólogo de confianza de dos a tres veces al año. Así, esta persona va a estar encargada de darte las recomendaciones que necesitas para el cuidado de tus dientes. Muy importante es que ahorita cuando regreses al colegio, no debes llevar ningún elemento de higiene oral, ya que no se recomienda quitarte el tapabocas y mucho menos escupir en baños públicos. Así todos nos vamos a proteger. La tercera recomendación es que mientras vas adquiriendo las destrezas con el cuidado de tus dientes, necesitas de alguien que te acompaña. Por eso, tus padres, acompañantes o alguna persona responsable, deben repasarte la higiene de tu boca. Mientras que tú vas adquiriendo las destrezas, tus dientes van a permanecer sanos. La cuarta recomendación es que la alimentación es muy importante para el cuidado de tus dientes. Por eso debes evitar el consumo de sustancias azucaradas o muy pegajosas. Así vas a ayudar a que no tengas infecciones en tus dientes. La higiene de nuestros dientes nos ayuda con la presentación personal y aunque en momentos de pandemia no nos lo huelen o no nos huelen, es muy importante la higiene general del cuerpo porque todos los sistemas de cuerpo están conectados. El reto es cuidarnos todos los días. Sé que lo puedes lograr. Muchas gracias por tu escucha.